Arrieros somos Ya lo verás que al fin de tu camino Renegarás hasta de haber nacido Si todo el mundo salimos de la nada Y a la nada, por Dios que volveremos Me río del mundo que al fin y el es eterno Por esta vida no más, no más pasamos Tú me pediste, amor, y yo te quise Tú me pediste mi vida y te la di Si al fin de cuentas te vas Pues anda y vete Que la tristeza te lleve igual que a mí Tú me pediste, amor, y yo te quise Tú me pediste mi vida y te la di Si al fin de cuentas te vas Pues anda y vete Que la tristeza te lleve igual que a mí Arrieros somos Y en el camino Andamos